Música Bueno bueno chicos ya estamos nuevamente aquí en Skyward y esta vez estamos con nuevas partidas muy entretenidas Y bueno chicos nada más que decir los veo en las partidas Hey que tal acá estamos nuevamente en Skyward y esta vez estamos en el mapa de Villague No se como salga esto en serio Vale y comenzamos muy bien ¿Por qué? Porque ya hay mucho lag, no se por qué Joder por qué, por qué, por qué Bueno vamos a ver si podemos ganar la partida aunque tenga lag Porque ya saben que es el puto arco Vale, de momento nos ha tocado algo bueno El puto arco Vale, vamos a ver Vamos a ver esto Vale, ya estamos Vale, ya estamos Ya estamos, ya estamos Ahora vamos a matar A los amiguetes Vale 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 Vale, 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 vale Saltoo Hay dos que están haciendo su peones Vale Vale, ya no lo maté Se muere el otro aun con lab o sin lab creo que acá hay un cofre vale, no hay ningún cofre vale, eso como lo veamos vale, un puto hacker y es una mujer creo, la que esta usando el hacker vale, ya se murio ya, era una mujer la que estaba usando el hacker así que no se vale, no se que coño esta haciendo este amigo a tu casa cabrón vale, eh, WTF que casi que casi pillo cabrón vamos a recoger esto vale, ya, cuantos faltan no se cuantos faltan acá vale, no se que coño estoy haciendo vale, y me quemo solito, joder vale, estoy estoy demasiado lab como para ganar la puta perdida sería la hostia, cabrón sería la hostia donde están los que faltan donde se coño están los que faltan creo que están por ahí vale, está aquí vale, que coño me pasa vale, 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 vale vale, vale vale, vale ya estamos en otra puta partida y esta vez estamos en el mapa de Marte no se como salga en serio bueno, casi todas las veces lo digo y siempre termino ganando pero bueno, no se como salga en serio porque justo ahora mismo estoy con un lag bueno, que está muy jodido vale, acá hay acá hay un ratón que me que me está spameando flechas vale, mejor lo que voy a hacer voy a coger vale, vale empieza a lasearse de nuevo voy a coger todo lo que hay aquí y luego voy a vale, pensaba que me iba a tocar un puto arco pero no me ha tocado nada vale, creo que se viene vale, no se viene no se viene este ratón vale, vale vale, cabrón que pasa hey, cabrón pa tu casa WTF se ha caído o no se ha caído no se que coño ha pasado creo que no se ha caído o se ha desconectado pero como regrese y use el bug porque he visto que hay varias varias personas que usan el bug pero de retroceso algo así y retroceden el tiempo y vuelven a estar donde estaban así que eso eso estaría bien jodido si hacen eso vale, ya estamos vale, hay un compañero ahí vale, y es hacker es hacker puta vida puta vida a ver cual es su nombre vale, ya lo vieron como se llama el puto hacker deja el hack rata deja el hack rata creo que lo mato creo que lo mato creo que lo mato creo que lo mato vale vale que cojones que cojones pasa aquí uf 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 se me mete arco también no se que cojones pasa aquí le metí creo con más de 50 flechas creo y no se ha muerto no se que coño pasa así que bueno bueno en total quedan 3 que faltan así que bueno vamos a ver si podemos andar la partida que estaría estupendo vamos a ver si han cruzado para acá vale, todavía ninguno viene por acá vamos a ver vamos a ver donde coño se ha metido el hacker este no lo se pero me la juego porque soy el puto pro me la voy a jugar me la voy a jugar creo que se ha metido acá abajo vale no no hay nadie y donde coño se ha ido los puto hackers que estaban acá no se creo que para esta isla o se ha escondido como es la cosa como es la cosa vale tampoco está acá donde coño se ha metido el hacker no creo que se ha metido para aquí no no hay nadie vale donde coño donde coño se ha metido el puto hacker vale en primera no se si es hacker pero como han visto ustedes no le he metido dos arcos si no se ha caído por abajo parecía 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 que tenía el anti knockback ese hacker vale vamos a ver donde coño está la gente donde coño se ha metido la gente vale donde coño está la gente no vale ah vale ya vimos a dos ya están ahí vale y ahorita me botan 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 vale y no hay cuántas flechas tengo tengo nueve flechas no hay flechas van a estar vale y esos esos están armados Vale, creo que lo más inteligente Sería ¿Cómo coño han llevado a esa isla? Han usado enderpearl o qué cojones Porque no veo que hay la Vale Lo que vamos a hacer ahorita mismo Voy a poner la vita Y tiene Y tiene flecha de Flecha de fuego Tiene, desgraciado Vale, solo quedan estas dos personas Vale, y que me caigo Que me caigo Que me caigo, cabrón Vale, vale Que el otro se viene Se viene, se viene, se viene Y como gana esta puta partida Me la juego Me la juego, cabrón Me la juego Uy, que falta uno, que falta uno Dios Dios, que me estás contando Que soy el puto pro de acá de Skyward Bueno chicos, esta fue otra partida más Bueno, bueno chicos Ya estamos en la parte final del video Y bueno, si les ha gustado bastante la partida Me ayuden bastante con un like y un comentario Y por supuesto, los invito a suscribirse Si son nuevos en el canal Y bueno chicos, sin nada más que decir Los veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!